¡Hola! ¿Cómo están? En este video vamos a hacer el solucionario del primer examen C-PRE Ciclo Primera Selección 2025. Este examen fue realizado el día domingo 13 de octubre del año 2024. Este examen corresponde al área 3. Nosotros vamos a desarrollar todas las preguntas del curso de Razonamiento Matemático. En el primer comentario tú vas a poder descargar todas las evaluaciones de este primer examen. A ver, vamos a mostrarte todas las preguntitas que vamos a desarrollar en este solucionario. Para el área 3 la cantidad de preguntas del Razonamiento Matemático son 8. Recuerda que para el área 1 son 9, para el área 2 son 10, para el área 3 son 8 preguntas. Comenzamos con la pregunta número 1. Dice, 4 migas están escalando a una montaña. María se encuentra un puesto más arriba que Roxana. Entonces yo lo voy a hacer a casito. Mira, María se encuentra un puesto más arriba que Roxana. Roxana, Roxana va a estar justo abajito. Ya ellos dos van a estar juntitos. Juntitas van a estar ellos dos. ¿Qué más dice? Ángela más arriba que Miriam. Miriam. Bueno, entonces yo lo voy a hacer acá al costadito. Ángela se encuentra más arriba que Miriam. Miriam, ahí está, ya está. Ángela se encuentra más arriba que Miriam. María está más abajo que Miriam. Allá María está más abajo que Miriam. Por lo tanto María podría estar aquí. Sí o no, ahí está. Pero María está ubicado acá. Entonces, ¿qué tal esto? Yo lo traslado para aquí. Si aquí está María, acá va a estar Miriam. Miriam y acá estaría Ángela. Ahí está. Eso sería mi posible ordenamiento. ¿Qué más dice? María está más abajo que Miriam. Sí, es correcto. Ya está. Roxana es la primera vez que escala la montaña. Por eso se encuentra el último. Mira, Roxana está abajo. ¿En qué puesto están María y Ángela respectivamente? María está en tercer lugar. Ángela estará en primer lugar. ¿Cómo es el orden así? Primer lugar, segundo, tercero y cuarto lugar. Entonces, mi respuesta sería María y Ángela. Sería tercero y primer puesto. Y eso lo encontramos en la letra E. Muy bien, marcamos la E. Pasamos a la pregunta número 2 de esta evaluación. ¿Qué dice la preguntita número 2? Ya lo voy a hacer en esta partecita de acá. En un restaurante estaban presentes un padre, una madre, un tío, una tía, un hermano, una hermana, un sobrina, una sobrina. ¿Cuántas personas en total estuvieron en el restaurante? Ya, ¿qué tal si lo hacemos así? Mira. Un padre. Aquí está el padre. Aquí va a estar la madre. Ya está. Ellos dos van a tener un hijo y también una hija. ¿Qué te parece? ¿Está bien, sí o no? Ahora, este padre de acá, su hermanito va a estar acá. Y de ella, de la madre, su hermana va a estar acá. Ahí está. A ver, vamos a ver si con todo esto, tenemos todo esto de aquí. A ver. Un padre. Aquí está el padre. Una madre. Aquí está. Ella es la madre. Un tío. Él es el tío de ellos. Correcto. Una tía. Ella es la tía de ellos. Ya, correcto. Un hermano. Ahí está, ¿ve? Él es el hermano del padre. Sí, está bien. Una hermana. También aquí está. Ella es la hermana de la madre. Correcto. Un sobrino. Él es el sobrino de ellos. Sí o no. Correcto. Una sobrina. Aquí está. Ella es la sobrina de ellos. Correcto. ¿Cuántas personas en total estuvieron en el restaurante? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Marcaremos la letra en seis. Sigamos avanzando ahora. La preguntita número tres de esta evaluación. Veamos qué es lo que nos dice. Tenemos a toda esta expresión. Y dice, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Tenemos tres proposiciones. Bien. Vamos a desarrollar. Aquí, ¿qué te parece si tú te recuerdas de tu curso favorito de álgebra? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es? Aquí lo voy a escribir ya para que te recuerdes. Entonces, ¿es o no es diferencia de cubos? Sí, sí o no. Ahí está. B, un número al cubo menos el otro al cubo. ¿A qué es equivalente esto? A eso es igual a menos B por A al cuadrado más AB más B al cuadrado. Sí, sí o no. Bueno, entonces, ¿qué te parece si todo esto, este 4,000 y ese 3,999, yo lo reemplazo así? A ver, vamos a reemplazarlo. ¿Cómo sería? Bien, este de acá va a ser igual a 4,000 menos 3,999. Ya lo voy a hacer acá. 4,000 menos 3,999. Ya está. Ya estoy en esta parte de acá. Ahí lo voy a marcar. Ya estoy acá. Ahora, ¿qué me falta? Me falta esta parte. El primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? 4,000. Luego dice más, ¿quién A? A por B. O sea, 4,000 por 3,999. Ya está. 4,000 por 3,999. Ya está. Ya estoy acá. Más B al cuadrado. ¿Quién es B? El segundo. ¿Quién es? 3,999 más 3,999. Todo al cuadrado. Ya está. ¿Ve? Todo este de acá. Todo este de acá. Está acá. Aquí está. Ahí está todo eso. Muy bien. Ya lo tengo. Este de acá. ¿Dónde está? Es todo esto de acá. Pero yo lo voy a desarrollar. Ya mira. Todo esto aquí es igual. Bueno, eso es 1. 1 por todo esto. Si o no. Ya lo voy a anotar. Ya hay que hacer despacio. 4,000 al cuadrado más 4,000 por 3,999 más 3,999 al cuadrado. Ya está. Ya hice esto. Ahora me dice la restita. ¿No? Ya me dice la resta. O sea, todo esto. ¿No? Ya. Menos. Y acá abajo lo voy a hacer. ¿Ya? Menos ¿Quién? Menos 3,999 al cuadrado. ¿Quién viene? Menos 4. Mira. Por 10 al cubo. 10 al cubo es 1,000. Por 4, 4,000. Entonces de frente. 4,000. Por 3,999. Ya está. Mira. Todo esto está aquí. Ya está. Entonces hay que hacer esa operación. A este de negrito hay que quitarle todo este de acá. A ver si le quitamos. ¿Qué vamos a obtener? Mira. A esto lo quito esto. Ah, mira. Son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar. A esto, quítale eso. Ah, son iguales. Pero signos opuestos. Ah, entonces se van a eliminar. Entonces, ¿qué es lo único que me queda? 4,000 al cuadrado. Por lo tanto, ese E es igual a quién? A 4,000. Todo eso al cuadrado. Y eso aquí es igual. 16 con 6 ceritos. Entonces, esto sería mi respuesta. Ya está. Vamos a responder cada una de las preguntitas. ¿Qué dice? Termina en 1. Este termina en 1. No. Falso. E no es un cuadrado perfecto. Eso es falso. Sí es un cuadrado perfecto. Ah, este es falso. La suma de cifras es 7. A ver, súmale sus cifras. 1 más 6, 7. Sí. Ay, ay, este es verdadero. Entonces, yo marcaría mi respuesta falso, falso, verdad. ¿Dónde está eso? Aquí. En la letra C de casita. Vamos a seguir avanzando ahora con la preguntita número 4 de esta evaluación. A ver, ¿qué es lo que nos ofrece en la preguntita número 4? Mira, querido estudiante, tú sabes una propiedad muy importante. Y eso lo hemos, y eso tú lo has visto, ¿no? Con tu querido maestro. A ver, vamos a hacerte recordar. Tú me puedes decir el equivalente de esta expresión. Aquí es igual. Niegas el primero. Negación de P. O. Co. Esto vamos a usar en todo esto de acá. Ya. A ver. Usemos acá entonces. Acasito. Mira. Esto, usando esta propiedad, ¿qué sería igual? Niegas el primero. O sea, sería negación de P. En lugar de la flechita, O. ¿Quién? El segundo. ¿Quién es el segundito acá? A eso. Es negación de Q. Ya está. Ya lo tengo. Este de acá, ese sería ahí. Luego está tu flechita. Muy bien. Ahora esto de acá, igualito. Vamos a usar esta propiedad de acá. ¿Qué dice? Niegas el primero. Este es el primero. Y todo eso es el segundo. Ya. Este es el primero. Y este es el segundo. Niegas al primero. Negación de negación de Q. ¿Qué cosa es? Q. Luego, el conector O. El segundo. ¿Quién es el segundo? Negación de P. Ahí está. Muy bien. Y mira, acá tenemos otra vez esa flechita. ¿Y quién sería el primero ahora? Este va a ser el primero. ¿Quién va a ser el segundo? Este va a ser el segundo. Aquí, ¿Quién era el primero? Este es el primero. Aquí, ¿Quién es el segundo? Q es el segundo. La fórmula me dice, niegas el primero o el segundo. Por lo tanto, aquí, ¿cómo sería? Niegas al primero. A todo este moradito hay que negarlo. A ver. Negación de negación de P. ¿Qué es P? Negación de O. Y negación de negación de Q. Ah, eso es Q. Listo. Ya está. En lugar de esa flechita, ahora, ¿quién viene? El O. Mira, aquí está el O. O el segundo. Copio el segundo tal cual. Q. O. No. P. Ya está. Excelente. Ahora, ¿quién podría hacer acá? Mira. Este es I. Este es O. Y este es O. Ah, mira. Cuando tienes O y este O, tú lo puedes agrupar o lo puedes separar. Entonces, ¿qué tal si yo este Q lo agrupo con ese de allá? A ver, ¿cómo sería? Ah, va a quedar así. Sí, ¿ve? Bueno, esto tú ya no lo haces en el examen. En el examen lo vas a hacer de frente. Sí, mira. Yo lo estoy haciendo aquí despacio. Ya. Mira. Este paréntesis lo he sacado. ¿Para qué? Para trabajar así. Y esto es una propiedad de absorción. Si este es O, este es I. Si este es Q, adentro hay un Q. ¿Qué sale? El que se repite. ¿Quién se repite? Q. Entonces, el resultado de todo eso, ¿qué cosa es? Q. Y copio. O. No. P. Y esto sería mi respuesta, ¿no? ¿Dónde encuentro esto? Q. O. No. No hay eso. Pero tú sabes que esto es conmutativo. Este de acá es igual a no P. O. Q. Y esto sí lo tenemos, ¿sí o no? ¿Dónde está no P. O. Q. Aquí está, ¿ve? No P. O. Q. Muy bien. Y eso sería nuestra respuesta. Vamos a la número 5. A ver. ¿Qué nos trae la pregunta 5 de esta evaluacióncita? Distribuye, dice, los 6 primeros números mayores que 5. ¿Quiénes son los 6 primeros números mayores que 5? ¿Y a qué tal ya lo vamos anotando? Sería el 6, el 8, el 10, el 12, 14 y ¿qué más? El 16, aquí están los 6 primeros números pares mayores que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Estos números, dice, ¿hay qué? ¿Qué cosa dice? Hay que distribuir en cada uno de estos circulitos, pero con la condición que la suma de cada lado del triángulo sea la indicada. Es decir, esta bolita más este más este, ¿cuánto va a dar? 30. El, el y el. ¿Cuánto va a llegar? 34. Este más este más este, ¿cuánto va a dar? 34. Ya está. De como respuesta la suma de los números que se ubican en los círculos sombreados. Bueno, acá no se nota, ¿no? Pero ¿sabes quiénes son los círculos sombreados? Esos de las esquinitas. O sea, me pide, ¿cuánto vale eso de ahí? Para esto, ya tú sabes, existe una formulita muy amigable que te va a ayudar. ¿Cuál será esa formulita? Aquí la anoto, ¿ya? La formulita dice así. Las sumas es igual a la suma de todos los numeritos que van a participar. ¿Más quién? Más la suma de aquellos numeritos que se repiten. No entiendo, ¿cómo vamos a hacer eso? Así, mira. Esta suma, ¿sabes a qué se refiere? Ah, se refiere a lo siguiente. A este de acá, mira. La suma de aquí, ¿cuánto es? 30. Ah, colocas el 30. La suma de estos tres, ¿cuánto me da? 34. La suma de estos tres de la base, ¿cuánto me da? 34. A eso se refieren las sumas, ¿ya? Y ahora, ¿los participantes quiénes son? ¿Qué números van a participar? Ah, aquí está. Al principio hemos anotado. Sería, vamos a sumar todos los participantes. O sea, vas a sumar el 6 más el 8 más el 10. Así, así. ¿Hasta dónde? Hasta el 16. Eso es los participantes. Ahora, los que se repiten. ¿Quiénes son esos que se repiten? Ya, mira. Presta mucha atención. La suma de estos tres, ¿cuánto me da? 30. Entonces, voy a hacer así. Mira, este más este más este. ¿Cuánto me da? 30. Voy a hacer ahora por acá. Dice que la suma de este amarillo más este de acá más este de acá. ¿Cuánto me da? 34. Ahora, nuevamente, la suma de él más él más él. ¿Cuánto me da? 34. Seguro tú te has dado cuenta qué números estás contando. Dos veces. ¿Quiénes son? ¿Ah? Mira. Aquí he pasado dos veces. Aquí he pasado dos veces. Y aquí he pasado dos veces. Los que se repiten, entonces, son los que están en las esquinas. Y eso es justo lo que te piden. Yo le colocaré A, B y C. Ellos son los que se repiten. Entonces, aquí agregaré eso. A más B más C. Se repiten una vez, ¿sí o no? Claro, ahí está. Por eso estoy anotando eso. Y, como a ti te pide esta suma, bueno, yo a esto ya le puedo colocar el valor de X. ¿Sí o no? Claro. Porque me pide esta suma, ¿no? Muy bien. La suma del 6 hasta el 16, ¿cuánto será? A ver, hacemos mediante una formulita. ¿Cómo es? El primero más el último entre 2. ¿Por quién? Por el número de términos. ¿Cuántos hay acá? 6. Listo. 30 más 34 más 34. ¿Cuánto es? Eso es 98. Entonces, tendría que 98 es igual a quién, ¿ah? Simplificamos. Acá sería 3. 6 más 16, 22. Por 3, a 66. ¿Quién viene después? El X. El X, por lo tanto, sería 98 menos 66. ¿Cuánto me da eso? 32. Ah, ya. La suma de los sombreaditos, ¿cuánto me da? 32. Y marcaré la letra A. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la pregunta número 6 de esta evaluación. A ver, ¿qué es lo que nos dice en esta preguntita? Número 6. Acá lo voy a hacer en esta partecita. Se define, G de todo ese valor es igual a X más 1 al cuadrado, todo entre X. Ya, mira. Voy a copiarlo acá otra vez. G de quién dice A. De X al cuadrado más 1 entre X. Esto aquí es igual a toda esta expresión. Pero, ¿qué tal si yo esto lo desarrollo? A ver, ayúdame. ¿Cuánto es el equivalente de todo eso de ahí? Tú sabes. Vino a mi al cuadrado. Si no, aquí es igual. Primero al cuadrado más 2X más 1. Ya está. Todo eso dice lo vamos a dividir entre cuánto? Entre X. Ya. Acá vamos a hacer algo sumamente interesante. Mira. ¿Qué tal si hacemos esto? Aquí adentrito tienes X al cuadrado más 1 entre X. ¿Qué tal si tú lo separas? Así, mira. Ese X al cuadrado, este más 1, lo traes para acá. Y acá abajito lo anotas en X. Después, haces participar recién al 2X. ¿Entre quién? Entre X. ¿Está bien lo que he separado? Sí. Como es fracción homogénea, se coloca una X. ¿Y qué se hace con los de arriba? Se suma ahí, ¿tabe? Pero esto, si tú lo trabajas un poquito más, sería así. X al cuadrado más 1 entre X más. ¿Te has dado cuenta ya si o no? Mira, este se va a eliminar. Las X. ¿Y qué me va a quedar? Ah, el 2 solito. Mira. ¿Qué es lo que tenemos? Ah, tenemos esto. Mira. G de X al cuadrado más 1 entre X. Aquí es igual finalmente a este de acá. AX al cuadrado más 1 entre X más 2. No entiendo eso. ¿Cómo es eso? No puedo. Ah, mira. Lo que está adentro sale acá afuera igualito, pero aumentado en 2. Para que se haga más fácil, ¿qué tal si tú lo haces así? Mira. G de un valor de M es igual a quién? Mira. Este de acá sale afuera. Entonces, este de M sale afuera. Pero más 2. Ah, ya está. Mira, ve. Esta reglita es más amigable. G de un valor es igual a ese valor más 2. Entonces, aquí me pide calcular todo eso. Esto ya lo sabe. Ya, ¿cómo sería? G de este de adentrito, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? El adentrito más 2. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? El adentrito, ¿cuánto es? X más 1. ¿Cuánto le sumo a eso? Pero 2. Ahí está. Ya está. Ese es el resultado de ese de ahí. Ahora, el resultado de esto de acá. ¿Cómo sería el resultado de todo eso? Copiamos el de adentro. ¿Quién es el de adentro? 1 menos X. ¿Y qué le hacemos a eso? Ah, le sumamos más 2. Finalmente, tu respuesta va a ser la suma del celestito más el moradito. ¿Ya? ¿Cuánto será eso? Te das cuenta, las X se eliminan. Las X menos X se eliminan. En esta parte, solo tengo al 3. Y del moradito, 1 más 2 a 3 también. ¿Cuánto me da eso? 6. Llegamos a la respuesta. ¿Cuánto sería? 6. Ya esa es la clave. Vamos a seguir avanzando ahora. Cuatro amigos sostienen la siguiente conversación sobre sus edades, las cuales son 25, 26, 28 y 30. Bien, ahí está todo lo que mencionan cada uno de ellos. Al final dice, si solo uno de ellos miente, determina la suma de las edades de Obed y Felipe. Esto es el tema de falsa suposición. Uno de ellos dice, va a mentir. Si uno miente, todos los demás dicen la verdad. Aquí la recomendación es buscar a dos personas que se contradicen. A ver, voy a buscar a ellos. ¿Quiénes serán? Obed dice, yo tengo 25 años. Richard dice, yo tengo 26 años. ¿Se contradicen ellos dos? No. Seguimos. Venancio, la edad de Felipe es impar. ¿Y Felipe qué dice? Yo soy el mayor de todos. Ah, mira, estos dos se relacionan. Entonces, como uno dice miente, yo puedo probar, ¿sí o no? Puedo decir que él miente y si todo tiene sentido, entonces todos serían verdaderos. Y si no guarda sentido, entonces Felipe estaría mintiendo. Ya, voy a probar. Voy a decir que Venancio miente. Ya, si Venancio miente, como es uno el que dice mentira, los demás que van a decir verdad. Voy a ver si esto tiene sentido acá. A ver. Obed, yo tengo 25 años. ¿Es verdad? Sí. Ya, como dice la verdad, es correcto. Richard dice, yo tengo 26 años. ¿Dice la verdad? Sí, es cierto. Ya está. Venancio dice, la edad de Felipe. Es impar. Pero como miente, eso no es cierto, ¿no? Claro, no es cierto. A ver, ¿qué nos dice Felipe? Felipe dice la verdad. Yo soy el mayor de todos. Entonces, si es el mayor de todos, ¿cuántos años va a tener? 32. Ahí está. 32 años. 25, 26, 32. Por lo tanto, Venancio, ¿cuánto debe tener? 28 añitos. Y como Venancio dice, mentira, la edad de Felipe es impar. No, la edad de Felipe es impar. Y tiene sentido todo, ¿no? Entonces, está muy bien. Vamos a responder. La suma de las edades de Obed. ¿Cuánto tiene Obed? 25. ¿Más quién? Más la de Felipe. ¿Cuántos años tiene Felipe? 32. La sumita, ¿cuánto sería? 57. Marco la respuesta. La letra D. Muy bien. Llegamos a esta última partecita, que es el tema de operadores. Nos está pidiendo calcular el valor de A en esta expresión de acá. ¿No? ¿Y a eso cómo podríamos hacer? Mira, vamos a hacerlo este ejercicio de esta manerita. Cuadradito dice, o rectángulo de X menos 1 es igual a X más 1. ¿Ya cómo se hace esto? Mira, esto, para que sea más amigable, se hace así. Aquí adentro, ¿quién está? X menos 1. Y yo voy a hacer aparecer ese X menos 1 afuera. ¿Ya? Aquí está, mira. X menos 1. Pero dice que el resultado debe salir, ¿cuánto? X más 1. A esta expresión de acá, ¿qué le hago para que me dé a X más 1? A ver, ¿qué le hacemos a este negrito de acá? Le restamos, sumamos, multiplicamos. ¿Qué le hacemos? ¿Ya te has dado cuenta? ¿Qué le vamos a hacer? Le sumamos 2. Claro, mira. X menos 1 más 2. ¿Cuánto me da? X más 1. ¿Y eso para qué vale? Ah, mira, eso vale mucho. Mira. Acá lo anoto. El rectángulo de X menos 1 es igual a quién? A este de ocasión. Es igual a X menos 1 más 2. Esto se va a volver muy amigable en estos momentos. Mira. El rectángulo de este que está adentro es igual al que está adentro. Mira, a ver, se copia igualito. Más 2. O sea, el rectángulo del M va a ser igual a quién? A lo que está adentro. ¿Quién está adentro? M más 2. Mira, ve. Este celestito yo sé que es más sencillo, ¿sí o no? Claro. ¿Ya? Teniendo en cuenta esta regla de correspondencia, vamos a aprovecharlo aquí. ¿Cómo sería? A asterisco B, dice, es igual a A más 4. Pero ya sabemos, el que está adentro del rectángulo sale afuera igualito y luego se le suma 2. O sea, este de acá, este A asterisco B, ¿cómo va a salir afuera? Sumado 2. Pero aquí tenemos 2 rectangulitos. Es decir, vas a sumar 2 por cada rectangulito. Más 2, más 2. ¿Cuánto sería? Más 4. Entonces, todo esto de acá, ¿sabes a qué va a ser igual? A eso va a ser igual a A asterisco B. ¿Más cuánto? Más 4. ¿Por qué más 4? Porque por cada rectangulito se le suma 2. Mira, ve. Un rectangulito, sumamos 2. Si acá habría otro, más 2. Y ya sería más 4, ¿ve? Ya está. Entonces, todo esto es exactamente igual, dice. ¿Qué podemos hacer acá? Eliminamos, mira. 4 y 4. Ah, ya. ¿Y qué me va a quedar, ah? Me queda que A es igual a quién? A A asterisco B. O sea, A operador asterisco B, ¿cuánto sale? A. O sea, el segundo elementito no funciona. A ver, acá entonces vamos a hacer esto. Mira. A operador B, ¿cuánto dice va a ser A? A, este de acá, este valorcito, este verdecito, ¿cuánto va a ser A? ¿Y cuánto va a ser este de arriba A con B? Aquí está A también. Y eso dice que es igual a 1 sobre raíz de 2. Nos pide calcular cuánto vale A. ¿Y cuánto sería A? A ver, ¿cómo sería eso? Si tú te das cuenta, el valor de A, ¿cuánto va a ser 1 medio? ¿Cómo hacía? Mira. ¿A cuánto va a ser 1 medio? Ese 1 medio está elevado a, ¿qué dice? A la 1 medio. Y tú ya sabes, por tus propiedades de álgebra. Este exponentecito de acá se reparte, ¿sí o no? Para él y para el que está abajo. Entonces, eso es igual a 1 a la 1 medio entre 2 a la 1 medio. 1 a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de 1. Y 2 a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de 2 lo puedes dejar así. ¿Esto es exactamente igual a esto? Sí. Por lo tanto, mi respuesta es la letra B. Te deseo lo mejor. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!